Si hoy estamos en el mes de ambiente para nosotros, en junio se conmemora el 5 de junio el Día Mundial del Ambiente, que es un día de reflexión para que todas las organizaciones, los ciudadanos, analicen y recapaciten y mediten sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente en realidad trabaja todos los días del año en esto, pero tomamos este mes como un mes para hacer distintas actividades de concientización en las distintas regiones. Y particularmente el día de hoy, digamos, debe hacer la concientización del mes del ambiente en la región 1, digamos, con el nodo Reconquista. Entonces sumamos una actividad que es la red de responsables y facilitadores ambientales, la segunda reunión en la zona norte de la provincia. A eso después le acoplamos una reunión que tenemos con las diferentes localidades del Departamento General Obligado para formar los consorcios de tratamiento regional de residuos. Y a la tarde vamos a estar abordando con las entidades de Reconquista de Avellaneda el sañamiento del arroyo del RAI. O sea, todo eso en el marco, digamos, del mes del ambiente. Respecto a esto, es un proyecto, digamos, siempre uno piensa que, bueno, depende de los fondos que se realicen, pero digo, ¿es un proyecto realizable? ¿Hay algún otro lugar en donde se ha podido liberar el arroyo de estos líquidos afluentes y que vayan por otro lugar? Es un tema interesante. Más allá, digamos, de hoy, si tenemos los fondos para hacer, es muy bueno que tanto las industrias como las entidades tomen esto, digamos, como la envergadura que tiene. Los afluentes líquidos sobre un arroyo tan pequeño son complicados, más allá que estén tratados. Entonces llevarlo hacia un... O sea, tratado hacia un río más grande, a un cuerpo de agua mayor, es un beneficio para el arroyo y para las dos localidades. O sea, que nosotros lo vemos como algo muy interesante. No hay otro ejemplo en la provincia. Algo se ha hecho en otras localidades, en otras provincias, tratando de sacar, digamos, parte de la contaminación de un arroyo para conducirlo a un sector que tiene mejores características para depurarlo. La idea no es, digamos, parecería que lo que uno busca es una alfombra más grande, digamos, para ocultar el problema. La idea es que a un tratado, el arroyo del rey por sus características, el pequeño caudal o ser muy irregular, tiene muchos problemas para manejar líquidos tratados. Es muy diferente, ya si uno habla del correntoso, digamos, que es un río más importante, y que un líquido tratado tendría mucho menos impacto. Así que lo vemos como muy viable y estamos analizando justamente esa alternativa. De todas maneras, el trabajo diagnóstico y saneamiento del rey va más allá de lo que es ese conducto. Porque es un análisis de toda la cuenca. En la cuenca hay diferentes tipos de actividades, agrícolas, ganaderas, industriales, que afectan al arroyo ya cuando entra a la zona urbana de reconquista de Avellaneda. O sea, que ya viene con cierta afectación anterior. Entonces la idea es, por un lado, para el tema industrial cloacal, es ver el conducto. Pero es mantener un análisis y un monitoreo de toda la cuenca para evitar, digamos, daños sobre el curso.